¡Hola! Estamos desde Italia, en el blog Desafío Ecuador, con Javier Bonil, caricaturista, que bueno, no hace falta presentación porque todo el mundo lo conoce. Lo que queremos es conversar. Hola Bonil, ¿cómo estás desde Ecuador? Hola, ¿qué tal? Un gusto, un saludo afectuoso. ¡Hasta la bella Italia! Bueno, la primera cosa que te quería preguntar es que si el libro de Jesús Charlie en Ecuador es publicado, ¿ha sido publicado o no? ¿El libro? No, no. ¿La revista? No, tampoco. No llegó acá. ¿En otro país de Latinoamérica ha sabido que sí se ha publicado o no? Te soy sincero que no, no he visto, pero tal vez se apagó mi curiosidad porque me han ofrecido regalar los ejemplares, pero puede ser que en Argentina, no estoy seguro. Bueno, te preguntaba esto porque había leído que tú habías conocido a uno de los periodistas, ¿no? Bueno, a Volansky, que es el mayor de ellos, que murió de 80 años. Yo lo conocí en el 80, perdón, en el 96 acá, él vino como jurado de un concurso que organizó la Embajada de Francia con Diario El Comercio y tuve yo la suerte de ganar el primer premio. Y bueno, pues él como miembro del jurado, ahí lo pude conocer, le hice una entrevista. Pero a Tiñú, que es otro de los caricaturistas asesinados, lo conocí yo en Bogotá en un encuentro de Cartooning for Peace organizado en el año 2012. Luego de eso tuvimos algún intercambio epistolar, claro que sí. Y sin duda esto me tocó de manera personal, no porque hace falta que sea tu ampana del alma o compañero de escuela, sino del hecho de haber abrazado en la vida a alguien, dado un abrazo, conversado, compartido, indudablemente lo llevas contigo siempre, ¿no? Aparte de que compartes un oficio. Tú, esta revista que, bueno, en Francia me parece que viene desde los años 80, ¿no? Que es de Sátira Política. En el Ecuador, bueno, no ha existido ninguna revista de este tipo, de Sátira Política. Tú piensas que, bueno, algunas personas en el blog me decían que de pronto lo nombraban a Pancho Jaime, lo nombraban a otras personas que hacían Sátira Política o revistas de Sátira Política en los años 80, en los años 90, en el Ecuador. ¿Tú piensas que en la actualidad es posible hacer este tipo de Sátira Política, bueno, en el Ecuador, o sea, que uno vaya a un almacén y poder comprar este tipo de revistas? No, mira, el propio superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, declaró que Charlie Hebdo aquí no hubiera sido permitido publicar, ¿no? Aquí no se hubiera podido publicar. Entonces, de eso responde tu pregunta, ¿no? Tú piensas que en la sociedad en general, no solo en el Ecuador, ¿cuál es la importancia de la Sátira Política? ¿Cuál es la importancia de la Sátira en general? ¿Qué contributo le da a la sociedad este tipo de antihéroes o de personajes que tocan las llagas de muchos problemas sociales o de muchos tabús que muchas veces no se quieren hablar, ¿no? Como en este caso, en esta revista se hablaba de sexo, de religión. ¿De qué modo tú piensas que esta Sátira Política contribuye a la sociedad? Bueno, todo en la vida natural, silvestre, intelectual, humana, es importante. Todo importa por la sencilla razón de que existe. Entonces, el veneno en las plantas tiene una función. En los animales venenosos, igual, muy atractivos de colores, que son muy venenosos también, porque pueden ser atraen y cuando los tratas de devorar, te envenenas. Es decir, todo cuenta en la vida. Y en el caso de la Sátira, del nivel de Charlie Hebdo, indudablemente tiene su grupo. Personalmente pienso que muchas de las cosas pueden haber sido muy chocantes, han trascendido algunas imágenes de carácter de mofa religiosa, que puede o no gustar, pero la reflexión que yo siempre hago y haría es que lo que debe subsistir es la libertad que tienen ellos, y tenían ellos, de decir eso. Entonces, esa revista era comprada, consumida por un grupo de personas y otros sencillamente la ignoraban, o la denostaban, o la toleraban. Eso es la democracia. Eso es lo correcto, lo que edifica sociedades tolerantes y democráticas. Con la indiferencia, pues estaría suficiente. Pero no asesinar para taparle la boca a alguien. Entonces, el humor es, digamos, existe mientras dos se rían de alguien. Puede no gustarnos, pero bueno, no puede dejar de llamarse humor. Humor de mal gusto, humor de buen gusto, lo que sea, pero es humor. Exceptuando, por supuesto, casos de cuando podríamos ver a tres salvajes que dan de patadas a una gallina o a un perro y que igual se mueren de la risa. Eso no es humor. Pero ahí ya estamos hablando de niveles realmente deshumanizadores, ¿no? Ok. Bueno, como dices tú, hay que saber también un poco reírse de nosotros mismos, ¿no? ¿Tú crees que implica esto que sociedades como la ecuatoriana todavía no estamos preparados para este tipo de sátira? Es que no, es que eso, cuando lo dicen, parecería que uno está, que hay un nivel al que todavía nos falta alcanzar, ¿no es cierto? Y yo no lo veo así. Porque mismo en Francia un humor así, o como el de Pancho Jaime, tal vez, quizás no tendría una acogida muy grande, ¿no es cierto? Indudablemente. Fijémonos en el tiraje que tenía Charlie Hebdo antes de este episodio y el que tuvo en este número. Luego de este número probablemente regrese una vez más a ese tiraje, ¿no es cierto? No sabemos. Entonces, en Ecuador lo que estamos viviendo ahora, en todo caso, es una institucionalidad instalada en el Estado que ha desarrollado muchísima intolerancia hacia no solo el humor, sino en general las voces críticas. Y cuando son en un tono más agudo o más valiente, digamos así, pues es mucho peor y se producen las sanciones. Entonces, más que el humor, diría, el control de las voces en general es lo que hoy en Ecuador está sucediendo. Y en ese sentido, como sociedad, sí, nos falta ser más tolerantes. ¿Tú piensas que es porque se tiene miedo de que se haga viral un video, se haga viral una caricatura? Y como en el caso de Cruz de Ecuador, por ejemplo, que ya tiene tantos seguidores. Entonces, piensas que hay ese miedo de que las redes sociales no se puedan controlar. Parece que, bueno, ahora es la segunda vez que vas a comparecer en el caso de Agustín Delgado, ¿no? Sí, así es. ¿Qué sucede aquí en esta situación? Yo he leído mucho en el diario El Comercio, en el diario El Universo. ¿Cuál parece que se quiere un poco manejar esta situación de... se dice que se habla de racismo, se habla de... Ya, ahora estoy, perdón que te interrumpa, sí, lo que tú me preguntas es respecto a mi episodio de ahora, ¿verdad? En donde me han acusado de racismo. Ya lo he explicado mucho en la televisión y todo, pero para ti y para tu blog lo que te diría es que es una acusación infundada. La discriminación es una... es un delito y si a mí me acusan de haber cometido un delito, deberían exhibir las pruebas. Eso no ha ocurrido y entonces yo estoy siendo acusado de manera infundada de haber cometido un delito, lo cual a su vez es un delito. Entonces, sin embargo, como pruebas de descargo de mi parte te podría decir que el dibujo en ningún momento... o la caricatura, perdón, que es un meme en realidad porque usa fotografías, en realidad en ningún momento ha mencionado siquiera el color de la piel del asambleísta. Simplemente he puesto las fotos y listo, ¿no? Y bueno, ¿tú tienes que volver a comparecer? ¿Cómo han sido? El día de mañana, viernes, nos notificarán con la resolución, así que estamos esperando a ver qué pronunciamiento hay. Bueno, Bonil, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, estaremos publicando este video para ver si se hace viral, no tanto como Crudo Ecuador, pero bueno, trataremos... Bueno, ok, encantado, gracias y mucha suerte. Un saludo hasta Italia. Chao. Gracias. Chao, pase bien. Chao.